Hola y bienvenidos a este Café Omni Paranormal y en esta ocasión les hablaré sobre una mujer que apareció extrañamente en una isla y no recuerda nada, ni quién es, no tiene documentación, ni cómo llegó ahí, que sería un sitio prácticamente inhóspito. Las autoridades creen que sobrevivió varias noches a la intemperie a pesar de que en esa zona de Croacia hay osos y jabalíes. Autoridades de la isla croata de Kirk hallaron en una zona rocosa a una mujer de unos 60 años que no recuerda su nombre y nada de su vida. Según los reportes, mide 1,62 m y no llevaba en su poder ninguna documentación. Habla inglés a la perfección como una profesora, explicaron los investigadores. Según Daily Mail, la mujer fue vista cubierta de sangre llamando la atención a un pescador desde una zona de rocas. Tras el aviso, un equipo de 14 personas con vehículos 4x4 se adentraron 3 kilómetros a través de una zona de rocas irregulares y la rescataron. Además del interrogante sobre su identidad, generó gran misterio cómo sobrevivió varias noches a la intemperie en una zona de la isla en la que hay osos y jabalíes. Los rescatistas contaron que cuando la encontraron estaba tan débil que apenas podía tomar un sorbo de agua. Es extraño que ella estuviera por esta zona. Es una parte de la bahía extremadamente inaccesible con rocas terriblemente afiladas, literalmente cuchillos que cortan la goma de tus zapatos, dijo uno de los rescatistas. No hay nada, no hay vida, ni animales, excepto quizás jabalíes u osos que saben nadar hasta aquí en busca de comida. Pero esto es una rareza porque no hay comida, nada. Una mujer de esa edad ciertamente no podría nadar esa distancia. Necesita una fuerza excepcional, añadió. Las autoridades difundieron la imagen de la mujer para ver si alguien la reconoce. Esto salió en el sitio telefe.com y no deja de ser una rareza, como comentan los rescatistas, ya que es una zona prácticamente inaccesible. Y cómo llegó ella ahí, al no tener documentación. Tal vez tienen una especie de pérdida de memoria, quizás temporal. Pero bueno, así es un gran misterio, como mencionan. El hecho de que ella se encontrase en ese lugar y que por suerte pudo ser rescatada. Pero bueno, no deja de sorprender. Así que, bueno, quizás hayan más novedades al respecto en este caso, que bien podría ser casi paranormal, ¿no? Espero que estén muy bien. Disfruten el día. Muchísimas gracias a quien está en el canal. Y será hasta el próximo video. Y gracias por los comentarios. Adiós.